En una noche hermosa te dije que sí y me diste un beso que me hizo derretir y desde ese momento me volví loca por ti tan enamorada que ya no me imagino mi vida sin ti Algo maravilloso existe entre tú y yo Unidos desde el cielo por este bello salvo y enviando un llamado amor tú y yo somos un solo corazón Me atrae todo de ti y cada día te amo más Quiero envejecer a tu lado amándonos sin cesar Un solo corazón somos tú y yo muy juntos con la fuerza de este gran amor Algo maravilloso existe entre tú y yo Unidos desde el cielo por este bello sentimiento llamado Amor tú y yo somos un solo corazón Soy tan feliz esto parece un sueño Nunca creí que iba a ser amada así como tú Tú me amas a mí 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 Tú me amas a mí